Muy buenas a todos, soy DeathFate y os traigo un nuevo video comentario, vamos a ir con la séptima partida de la cuarta jornada de la KCM 2020, tercera temporada y tenemos a Light contra Queen, Queen contra Light, Light que es el único Terran con vida y todo aquí ya queda en el equipo Zera Queen que es el que juega ahora y en caso de que caiga todavía tendríamos a Larva y nada vamos a darle a la partida, la partida es en plasma así que la he puesto un poquito empezada ya, ya que ya sabéis que en el early game en plasma es bastante rollo porque no hay nada de agresión prácticamente, tenemos aquí al Zer que ha ido a triple hatcher y como podéis ver en la parte de la derecha y ahora está plantando por fin pues una pull con una hidradez después y por parte del Terran le tenemos con doble fábrica y todavía no ha puesto Expansión Light así que esto es interesante porque no sé muy bien si va a intentar colar un Vulture entiendo porque si no no sé muy bien que pretende, vemos ahí a la derecha del mapa que tiene la barraca en posición para tratar de colar ese Vulture como podéis ver y ahí lo que haces es que metes el Vulture y luego justo le das a bajar la barraca y ¡paf! el Vulture se cuela ahí, a veces consigue que pase pero si parece que lo va a conseguir por ahora, ahí está pulsando a la derecha, cuidado porque se ha vuelto el Vulture, se resiste ahí a entrar en la posición y parece que lo ha conseguido colar, ahí ya por fin sale, así que bien jugado por parte del AI tratando de molestar con este primer Vulture y Quinn que va a tener que llevarse aquí las unidades bien molestado con ese Vulture, vemos ahí como tiene que ir a la carrera al Zer pero parece que el AI mini va a llevar dos o los tres drones incluso ahí cada segundo y el tercero que también va a caer, le pega un par de toques al Vulture para tratar de encerrarlo y quitarle un poco de vida, queda otro drone más y ya tenemos la primera hidra fuera pero ya ese Vulture ha hecho su daño más que con crecer, va a matar otro drone más creo ahí, cuidado porque el Vulture está a puntito de morir, casi mata otro drone pero no lo ha conseguido y tenemos ahí 20 puntos de vida en el Vulture que sigue dando vueltas, la hidra que le rodea, está a 5 y ahí consigue por fin matarlo una vez por todas el Zerg que le ve perfectamente el Starport aquí al AI así que podrá contraestarlo, no consigue colar el segundo Vulture, hay que estar mirando mucho y migrando mucho para poder colar esas unidades, no es nada fácil, vemos ahí también la Control Tower que le han visto perfectamente Zerg y aquí el problema para Quinn es que es muy difícil de pasar, las hidras las puede dejar ahí para que no le cuele otro Vulture ya que mientras que está dando vueltas ahí por encima de los X es fácil atacarlo pero el problema es que no va a ser posible para el jugador Zerg pasar por esa zona hasta que no tenga lurkers y pueda matar esos Zerg que hay neutrales de manera correcta, vamos a ver porque ahí lo está viendo todo con el Overlord, las hidras que están preparadas para intentar colar varios Vulture, sí vamos a ver si consigue colar uno, va a colar uno pero vemos ahí como las hidras están esperando y por lo tanto Light le da ahí para atrás en vez de para adelante y bueno el Zerg que pierde su Overlord pero ha conseguido muchísima información de que le van a hacer un drop, de que hay Vulture con Speed, así que creo que dentro de lo que cabe Quinn tiene bastante información y recordad que Quinn está entre bases y Light todavía no tiene la Natural, o sea que esto es súper importante, ahí vemos como planta una Shanken Colony, muy importante este tipo de jugada porque bueno le va a ayudar mucho al Zerg a mantener defendida sus bases sin que directamente le entren o dándoles un poquito de tiempo, si no tienes la Shanken al final tienes que correr con los drones, te marean mucho pero si tienes la Shanken puesta como vemos que está haciendo pues siempre puedes proteger un poquito más los drones ahí, el Vulture si ataca bueno se va a llevar un pinchazo de esa Shanken, así que nadie está dropeando los Vulture en la parte superior del jugador Terran y va a tratar de ir a la base de Quinn pero Quinn ya lo tiene todo preparado, tiene la Hidra ahí bloqueando el tapón, ha sido un tapón perfecto, tiene a Shanken también bien puesta, planta minas aquí pero sobre el Lord de Quinn están perfectamente posicionados para empezar a matarlas así que bien trabajado y lo único que le hace falta aquí es tratar de hacer alguna Hidra más porque ahí tiene tantísimo Vulture el rival que están empezando a caer las Hidras y cuidado porque Quinn quizás se haya confiado demasiado, va a intentar ahora subir la rampa pero tenemos otra Shanken ahí muy bien puesta así que se tiene que dar la vuelta a la Hidra, bien jugada por parte de Quinn, como veis esa Shanken le ha salvado bastantes drones, mientras creo que está tratando de desactivar alguna mina más en la parte superior izquierda, nuestro amigo Zerg bloquea esa parte también con la Evolution Chamber para que no se cuele los Vulture por esa zona y ya tenemos la Hidra de Quinn, están los Vulture plantando más minas pero siempre hay uno verlos siempre que pone minas, aunque lo que le falta al Zerg son Hidras para contra están estos Vulture, vemos ahí como consigue matar un Vulture pero también caen un par de Hidras y bueno no parece que Quinn tenga suficiente como para poder matar todos estos Vulture sin recibir alguna baja más, ahí se intenta colar pero está esperando Quinn con el encierro, sacrifica una Hidra para matar 3 o 4 minas, sigue ya como veis ya con la Speed pues tratando de matar el mayor número posible de las minas, los Vulture ya como sabe que hay Speed pues intenta sacrificar para matar la mayor cantidad de drones posible pero solo consiguen 2 y viene otro Dron más por parte del Terran pero creo que esta vez ahí con la Sanke no va a ser nada fácil, mirad ahí que va a intentar dropear la parte de abajo de la chinita pero el Zerg ya le está esperando ahí, así que no va a conseguir hacer mucho año, tenemos un Spectro por aquí buscando algún Overlord más y esta ha sido una partida muy movida en la que Light por fin ya tiene su natural pero el Zerg debería tener bastante ventaja económica porque la tercera lleva un buen rato hecha y parece ser que no ha perdido demasiado Droné, por lo tanto creo que va a poder hacer bastantes Sidras aunque ya Light viene con la artillería a pesar de venir con varios tanques a dropear quizás ahí en esa Sankeen un poquito alejado con el Siege Vault para tratar de matarla o incluso también en la parte alta de aquí puedes dejar los tanques en modo a seguir y luego dropear los Vulture, parece que es justo lo que va a hacer el Terran, dejarlos en esta parte alta y vamos a ver si el Zerg tiene drop o mutas por su parte porque si no esos tanques van a hacer mucha sangre, vemos ahí como el primer tanque le pega, también pone unos cuantos Vultures ahí para molestar y el Zerg por ahora no tiene nada, está empezando a abrir ya también el paso, el jugador Terran por esa parte superior para tratar de poder atacar luego más adelante sin necesidad de tener que utilizar el dropship, ha matado dos Lurkerex pero falta otro más ahí, el Zerg que tiene un Drone en la parte baja, entiendo que será para hacer una base más pero creo que salía un poco porque bueno para explorar quizás, no está explorando primero, luego parece que va a poner la base ahí vuelve a haber otro dropship más que venía ahí a molestar y bueno el Terran que ya está a puntito ya de romper esa barrera de Zerg, vemos ahí como empieza a poner alguna mina para fastidiar pero Quinn ya está poniendo la base en la parte inferior izquierda un poco más indefensa pero también más difícil de encontrar para su rival ya que por ahora no tiene demasiado control en el mapa pero bueno parece que la isla va a ver al instante, está poniendo un par de minas y va a ver esa base rápidamente pero bueno los Vultures no son fácil, no tiene nada fácil matar el, el, la hatchery tienes que mandar varios de ellos a un tanque y bueno el Overlord que ya tiene Speed, ve unos cuantos goleas del rival, sigue rompiendo los Zerghex ahí con los tanques light y necesitaríamos un drop o algo, vamos a ver porque se acerca con las hidras y va a intentar matar el tanque pero veis que es difícil, no, si parece que lo va a conseguir, lo va a conseguir, lo va a conseguir, lo consigue matar el primer tanque a cambio de una sola hidra, bien jugado por parte de Quinn que consigue un tanque prácticamente gratis ya que una hidra por un tanque es un cambio que siempre quieres hacer, vemos ahí ese Vultures tratando de acampar un poquito esa zona, obviamente ahí no va a haber ni un solo drone que vayas a poder sacar pero siempre puedes sacar una hidra y tratar de matar a esos Vultures y el Terran que tenemos a Armoria, tenemos también el Supply de Pot y sigue sacando hidras aquí, Quinn, yo creo que va a tener drop, si no sería muy raro necesitas jugar por ahí en este mapa, sí o sí el Lurker es otra buena opción porque puedes matar los Zerghex muy rápido y pasar por las zonas que vayas abriendo pero por ahora, si nada de esto, o tienen múltiples drops aquí con los Overlord o si no, va a ser muy complicado sacar al Terran que como vemos está tratando de acercarse lo máximo posible, lo que le gusta hacer aquí a los Terran normalmente suele ser el mantener los tanques en la parte alta y luego poner algún tanque más pegado en la parte baja y poco a poco ir avanzando de esa manera hasta que ya al final ya los tanques llegan a tu hatchery ahí a tu gas sobre todo que es más fácil de matar y a partir de ahí se te complica mucho la partida va a intentar meter un drop de Lurker por aquí nuestro amigo el Zerghex pero había un par de goleas que se lleva justo light de esa posición así que creo que está esperando a que el Terran venga a atacarle, ahí vemos ya como empiezan a llegar más y más unidades por parte del Terran lo ve todo Quinn, cuidado porque va a intentar dropear en la parte alta, como veis ahí hay varias hidras dropeando ganando ese high ground y matando todos los tanques que puede, no sé si van a llegar aún así a matar los tanques que está en la parte baja y cuidado porque llegan ahí los Lurkers por parte de Quinn para tratar de dropear encima de la natural del Terran ahí está el Lurker, los dropea los dos, cuidado porque no se da cuenta Light, vamos a ver si consigo matar algún trabajador más ahí se va, matan dos, van a caer bastantes más, el gas, madre mía están muriendo un montón de trabajadores de Light ha perdido casi 10 creo en total, aunque Quinn está perdiendo la natural ahora también tratando de poner ahí alguna Sanken de socorro, otros par de Lurkers más, 5 kills ahí, otro ahí así que Light ya no tiene donde llevar a sus trabajadores, ahí trata de huir con los, cuidado porque los Lurkers podrían estar atacando, está matando el gas, pero debería atacar los trabajadores, cuidado porque Light se da cuenta, Blue Quinn porque no está mirando, que si no podría haber hecho ahí otro estropicio enorme va a intentar matar los tanques, el primer tanque que está a tiro, segundo tanque que también va a caer aunque el tercero parece ser que no, mantiene la posición todavía defendida al Terran y le mata el primer scan aquí Quinn, tenemos un segundo scan pero por ahora vemos que Light tiene que levantar la base totalmente, así que buen ataque por parte de Quinn, molestando mucho, mata al último tanque de Light y está consiguiendo tener ventaja ahora en población, aunque cuidadito porque no significa nada todavía el Terran tiene muchas unidades, mata también ese Goliat, también muy potente y parece ser que con estas hidras va a poder tirar la barraca y con la barraca luego probablemente pueda atorpar en la parte alta y terminar con la torreta así que bien jugado por parte de Quinn, molestando muchísimo vaya ataque con Dolurker, muy preciso, muy 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 potente y el Terran que va a tirar el scan yo creo, ya no me porté a jugar porque le dropean ahí también los lurkers va a tener que llevárselos con el scan, Light que no se está dando cuenta por ahora por fin se da cuenta, pierde otro bajador más, ahí caen también los dos lurkers o al menos hay uno creo que está dentro del draw, sí, pero también viene a hidras a atacar por la parte de la derecha, ahí ya tiene otra base más Quinn y parece ser que Quinn va a conseguir acabar también con Light en esta partida madre mía, cómo está el tema, cómo está Quinn, no sé si dropea también el lurker ahí aunque se ha arriesgado porque los tanques están en posición vemos ahí el lurker sigue molestando y Light va a tener que tirar otro scan y si Quinn está atento podría levantar el lurker otra vez ahí vemos cómo pone otra vez el lurker y va a matar más trabajadores cuidado porque Light ya no sabe dónde meterlos sigue molestando muchísimo el Cerch aquí que va a ir con más hidras también por la parte de la derecha vemos cómo trata de salvar el lurker pero el tanque acaba con él vemos ahí otro lurker con 7 kills matando más trabajadores de Light y cuidado porque aquí se lanza por la parte de la derecha el tanque que estaba ahí tiene pinta de que no lo va a contar pero todavía hay bastantes tanques la parte de la izquierda pero todos los depósitos están vulnerables el Starport también, la Academia también y esto significa que las va a tener que levantar el Terran lo está tarjeteando con todo lo que tiene el Cerch a ver si consigue matar la Academia y está matando la Academia y parece ser que ya no hay más lurkers para molestar por parte de Quinn pero sí que tiene pues un montón de hidras ahí como veis matando depósitos intentando dejar su play Block a Light siguen llegando más hidras aquí quizás le haría falta un drop al Cerch para tratar de entrar en esa posición tan fortífica de tanques para poder atacar justo cuando estás al lado suya y que los tanques incluso se quitan un poco de vida mientras que si tienes que ir andando entre las minas y demás puedes perder muchas de estas hidras vemos que el gas también está sufriendo de ataque y aquí Quinn viene ya con los overlord para dar el golpe final las tocadas final va a atacar por tierra, va a tocar por aire y no creo que lo vaya a poder defender aquí Light que creo que va a tener que casi casi claudicar muy mal tendría que salir este ataque a Quinn para que esto no sea un chichi ya en este momento mirar ahí como empieza a poner todas las hidras en la parte de encima de los tanques se empiezan a morir todos los tanques tiene otro Light ahí en la parte baja y like queda el chichi vaya partido que hemos visto en este mapa en plasma brutalísima la partida Quinn que consigue hacer con esto la jornada para los Cerch y nada, recordad por favor darle a like en el vídeo de la KCM si no lo habéis hecho, vale aquí el pulgarcito para arriba también si podéis hacerlo en mi vídeo y nada, hasta aquí esta cuarta jornada de la KCM en la siguiente ya llegaremos al ecuador del torneo espero que os haya gustado mucho este partido entre estos dos titanes Light y Quinn y nada, nos vemos en el siguiente hasta mañana